¡Suscríbete al canal! Emiliano, la pelea de la noche ha llegado. El evento estelar de esta primera edición de Guerra Sanfer está a punto de empezar. Un muchacho joven con hambre de Ensenada, Baja California y otro joven pero con más experiencia de Uzbekistán. Listos para hacer un choque de estilos y choque de naciones, Emiliano. Un Uzbeco muy complicado, un Uzbeco que es olímpico, un Uzbeco que sabe lo que es tocar la gloria, un Uzbeco que sabe lo que es estar en los grandes escenarios, un Uzbeco que viene por todo, un Uzbeco que ya es el rankeado mundial, un Alemán que viene por todo, un Alemán que viene a buscar la gloria, un Alemán que viene a encontrar lo desconocido, Gabriel. Así es, Emiliano. Creo que tiene el reto más importante de su vida, Daniel Alemán García, pero el Uzbeco también tiene el reto más importante de su vida porque mientras defiende su título, no sabe qué tiene en frente. Y yo espero que no haya menospreciado el rival de Ensenada, Baja California. No, y le pintaba ya el reto poderoso al cuerpo, Nur, Nur Abdurremov, Ángel Daniel García que ahora tira el gancho al hígado y se queda volado, Gabriel. Hay que tener cuidado cuando Ángel se quede volado porque será presa fácil, blanco, fijo para el Nur Abdurremov, moviendo la cintura y entrando. Un torito al acecho, encontrando otra vez el jab a la cabeza por parte del Nur Abdurremov que empieza a hacer lo suyo, a caminar y un estilo muy olímpico todavía el de Abdurremov que hay que tener cierto, mucho y demasiado cuidado con el gancho al hígado de Abdurremov que es ahora sí que su especialidad y por lo cual algunos cientos de miles le tienen miedo. Así es, hay que recalcar y mencionarle a la gente que para esta preparación el alemán tuvo la suerte de que le llegara su visa y poder cerrar allá su campamento con zurdos tipo Mercito Gesta, entre otros en el magnífico gimnasio de Freddy Roach, ya que en Ensenada solamente tenía un sparring zurdo que es Eric Robles, un muchacho que es súper gallo, pero el hacer esto lo hace que se prepare de una mejor manera para un boxeador con tanta, tanta experiencia como la del Nur. Y ya le picaba el hígado a Abdurremov, ahora le vuelve a encontrar la parte izquierda del cuerpo, pero ahora en la frente Gabriela Costa Abdurremov y él no se va a salir de su plan, va a ser un peleador que va a ejecutar el plan tal y como se lo dijo su esquina Joel Díaz. Joel Díaz que tiene a muchos peleadores de aquella parte del mundo, entre Europa y Asia, kazajos, uzbecos, rusos y cuantas nacionalidades más. Ahora pasa bien con el bending por abajo, pero alemán también le muestra que tiene capacidades, alemán lo pica, lo repica y lo encuentra abajo Gabriel. Así es Emiliano, y lo que dices es verdad, o sea, Joel Díaz que es un entrenador y empieza la guerra Emiliano, empiezan las conexiones de parte del alemán y el uzbeco el Nur Abdurremov Emiliano. Puedo decirte que ese ganchito no le ha faltado, pero también el Nur tiene que cuidarse de las poderosas manos del alemán García Emiliano. Sí, tiene que cuidarse también, porque Abdurremov si bien ha estado en lugares importantes como fue la costelar, bueno, el undercard de Canelo Vivol no ha estado nunca enfrente de un rival que sea del peso natural 130, que tenga las condiciones que él tiene, porque es una pelea muy pareja, que tenga también las ganas y el hambre y que sea un rival invicto. Así es Emiliano, y se acaba el primer round. En la salida del primer, lo encuentra muy bien Molina, se terminó el primer, y vámonos con la esquina. Veamos los mejores momentos y lo que mencionas Emiliano, ese gancho de parte de Abdurremov siempre está presente, si no entra del lado derecho, entra del lado izquierdo, pero está una guardia con la que está peleando, el alemán creo que le puede servir, servir para parar esos golpes que van con potencia y mucho, mucho veneno. Mucho veneno lo que le ponen los dos, los dos son tipos que ninguno realmente está tan seguro que vaya a ser victorioso en esta pelea, porque alemán, si bien ha tenido grandes victorias, es el rival más complicado. La misma historia para Abdurremov, creo que ninguno está 100%, ¿calado? No, ninguno está tan seguro que pueda salir con la mano en alto esta noche. Y bueno, nos vamos al segundo, empezó el segundo y ya moviéndose, Ángel Daniel García Molina, que no tiene que ser blanco fijo, caminándole sí, a la mano contraria, a la mano contraria del Nur Abdurremov con la que está ya viendo el día de hoy, que es la derecha. La derecha que la puede estallar en el momento que quiera Abdurremov al gancho, en forma de gancho al hígado, pero tampoco es un boxeador que finte, no es un boxeador que finte con las manos, sí de cuerpo, pero no de manos. Así es, y por lo tanto lo está esperando de parte de Abdurremov, esperando ese momento y esperando los huecos para seguir con ese juego y con esa arma secreta con la cual cuenta este Uzbeco. Y puedo decirte que me gusta esta mezcla que hace Joel Díaz con todos estos boxeadores que vienen de aquella región. ¿Por qué? Porque les impregna la cultura mexicana, les corrige ciertas cosas y esa del gancho, yo creo que el gran campeón mexicano estaría muy, muy contento de este muchacho de Uzbekistán. Te diré la verdad, te diré algo que no es mentira. Ahora, estos Uzbecos, Kazajos, Rusos que tiene Joel, no son el típico común denominador de los boxeadores de aquella parte del mundo, porque son más interesantes, tienen más variedad de golpes. Saben que en el boxeo al final y al cabo, si eres muy bueno, pero no vendes, pues no hay negocio, Gabriel Acosta. Estos tratan de dar un poquito más de espectáculo y Abdurremov no es la excepción, pero veremos qué puede hacer Molina, que lo he visto un poco más calmado en este asalto, lo he visto midiendo lo que puede hacer Abdurremov, y ahora sí, gancho, le tiraba y se va para atrás Abdurremov. Sobre el jab y le encuentra el gancho, y Abdurremov sale de la esquina, sabe que ahí corre mucho peligro, mucho riesgo, y que no es la zona donde debería encontrarse en ningún momento de la pelea, porque por más que se sienta cómodo ahí, está corriendo mucho riesgo Gabriel Acosta. Y el Dani Dani de llamar alemán García García empieza a resoplar en el auditorio. Algo que puedo recalcar que me está gustando mucho del alemán es esa presión y esa guardia, siempre yéndose enfrente inteligentemente Emiliano, y de parte del Nur sabiendo salir en los momentos correctos de esa presión que le está dando el alemán. Pero puedo decirte que este round me está gustando un poco más el dominio que está llevando el alemán, en cambio el primer round que yo creo que se lo di a Luzbeco, el Nur Abdurremov. Sí, el primer round se lo das tú a Abdurremov. La hora, tres ganchos y lo encontraba perfectamente Daniel, se comía tremenda finta Abdurremov. Y pienso que lo que tiene que hacer Abdurremov es sentarse en la esquina, replantear las cosas porque no le están saliendo como él pensaba. Mientras que Molina sabrá que este round se lo empacó, lo lleva en la cartera y se lo va a llevar a su casa. Este nadie se lo va a quitar. Ganchando muy bien a la parte baja, le tira el recto, le tira el gancho de derecha, le vuelve a tirar el gancho del hígado. Alemán, se terminó el segundo. Nos vamos a las instrucciones finales. Emiliano, puedo decirte que este round ya van a empezar las correcciones de parte de Joel Díaz. ¡Ey! ¡Ey! No, 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 no. ¡Vemos la primera sección que se didn't say that for a un pasado. Emiliano, esa presión que se enfrenta el frente. Está muy pronto, está muy pronto. Está muy pronto. pero esa presión yo creo que ningún otro boxeador en su vida se ha dado a este muchacho de Uzbekistán y esa hambre de salir de la victoria siendo que habían tenido mucho miedo el alemán García y para mi hasta este momento la pelea va empatada hasta ahora hasta ahora a 19 empatada en tu tarjeta y esa tarjeta es la misma de comparto pasando muy bien alemán se tiraba hacia enfrente y muy bien quedaba largo y en banda una pelea que está haciendo totalmente estrategias donde los dos no han encontrado sus mejores golpes pero saben que en cualquier momento los lograrán llegar a puerta Gabriela Costa poderlos estallar sobre el cuerpo del otro a la velocidad de la luz alemán va hacia enfrente lo veo muy pensante, lo veo muy calmo lo veo obviando totalmente las instrucciones de Joel, lo veo perdido lo veo sin un rumbo fijo Gabriela Costa y lo veo perdido en una marea en una marea que es hoy la lona de Samper en una marea que es Ángel Daniel García que no lo permite no le permite llegar a tierra de cierto modo creo que el Nura está esperando usando mucho su jab presionando y de la otra parte alemán está siempre cerrándole las esquinas para no salir manteniéndosele pegado para qué para no saber qué hacer y creo que en este momento la pelea está siendo increíble Emiliano por este choque de estilos una pelea muy interesante esas pocas vemos en México porque pocas promotoras quiero decir ninguna puede hacer un esfuerzo tan grande como Samper para traernos peleas internacionales peleas que tengan en juego un título de la FIFA poca comunes en México tira el gancho al hígado otra vez el NUR pero falla y falla no logra encontrar a un alemán García que está envalentonado el día de hoy que está ensanchado sobre el ring que está buscando lo que puede cambiar su destino que está buscando a un olímpico que se quedó con lo olímpico y con lo poco limpio del profesional y Emiliano esta pelea se está volviendo de un boot telefónico porque ambos están fajándose cerrados intercambiando y creo que fuera del talento fuera de la fuerza esto está siendo una pelea de quien trae una mejor estrategia y quien está siendo más inteligente round tras round esta pelea está más cercana que un agasajo Gabriel esta pelea está más cercana que aquello que intimidan dos personas porque están tan cercanos en la corta distancia que le está facilitando la pelea a Ángel Daniel porque Abduraymok no puede encontrar el 1-2 en distancia y en perpetuidad pero los uppers y los ganchitos están sobrando Emiliano que están quedándose en la guardia hasta cierto modo también y te voy a decir algo se cubre muy muy bien el alemán tanto el hígado como pues la barbilla o el botón que es lo que puede encontrar Abduraymok y estallar lo están encontrando a Abduraymok que se ve un poco cansado mentalmente Gabriel cansado de no poder respirar cansado de no poder pensar cansado de tener al mexicano envalentonado y el alemán vuelve a quitarse en banda y eso es muy peligroso Daniel puedo decirte que este round está siendo para mí muy muy cerrado y se acaba el tercer round Emiliano otro de talla que me gusta y me encanta del estilo de los rusos esa manera en la que tiran el jump con esa curvatura con esa inclinación y creo que muchos de ellos están entrando de una manera correcta a este alemán Puedo decirte que este round para mí ha sido el más cerrado de todos pero ha sido un round increíble porque están siendo técnica y están siendo la presión el dominio de parte de ambos lo que te decía esos ganchitos esos jumps y ese estilo eusbeco creo que es lo que está llevando a mi opinión a que pueda ser este tercer asalto se lo pueda dar al muchacho de eusbequistán y que la estrategia de parte de Joel Díaz está tomando se le está empatando la del pichón también de parte de allá de Ensenada si creo que la estrategia de ambos ha sido la correcta pero una ha aplicado mejor que la otra si bien el Nur Abdurremov en tus tarjetas va arriba 29-28 creo que se está viendo mejor alemán en el pasar de los rounds creo que round a round va a ir mermando lo que puede ser Abdurremov recordemos que esta pelea es a 10 a 10 asaltos a 10 asaltos que nunca ha llegado Abdurremov a 10 asaltos que tiene mucho rato sin llegar Daniel Alemán García a 10 asaltos que podría marcar la diferencia y le tiene el doble de gancho al hígado el doble de gancho al hígado que no conectaba ninguno se quedaron en las manos pero sé que lo resiente lo resiente y lo resiente bastante Abdurremov y ahora sale a su lado derecho Abdurremov no encontraba como cortarle el ring alemán lo vuelven a encontrar el botón y el alemán en este round creo que está pasando por aguas turbias en cuanto en cuanto a la precisión Gabriel sin duda puedo decirte que la estrategia correcta fuera de que tiene pegada y tiene muy buenos golpes es la de Abdurremov de que estar peleando a la mediana y larga distancia porque si se le pega el alemán no se le va a despegar está como un chicle Emiliano y lo va a presionar la manera correcta es que esté entrando punteando y saliendo conectando golpes efectivos y vuelve a salir dejar que el alemán venga hacia él para poder hacer lo mejor de su estrategia que le están dando mira y el alemán está cometiendo un error que no le ha costado mucho pero le puede seguir costando round a round ya vimos que el NUR solamente sabe salir hacia su derecha como lo hacía en este round lo que tiene que hacer el alemán es con un paso lateral tocarlo hacia abajo o si no cuando lo trate de abrazar agarrar literalmente agazajar tiene que paso atrás y regreso con la derecha ahora se volaba el alemán se volaba y quedaba corto Gabriel esas salidas Emiliano esas salidas el alemán no tiene que desaprovechar esos rincones cuando lo pone contra las cuerdas en soltar las combinaciones con seguridad ¿por qué? porque es la única manera sin embargo él puede salir fácil pero quedarse no creo no creo no creo yo tampoco Gabriel Acosta ahora los buenos dividendos de este round pues en volumen lo está tirando el alemán pero en certeza lo está encontrando Abduray Mop con esa llave de derecha lo está topando muy bien ahora no se cubría bien y pasaba factura recibo y factura este Abduray Mop a favor del alemán ya lo encontraba muy bien en cuerdas le tiraba el recto derecha y lo encontraba plenamente los dos encontrados lo empuje le dice ven ven y José Cobiano le va a llamar la atención 30 segundos nos deparan para llegar al quinto asalto Gabriel Acosta 30 segundos nos deparan para llegar casi al ombligo de la pelea esta pelea está perdiendo juventud se está convirtiendo en madura y los dos están pasando el examen con 10 así es Emiliano puedo decirte que este cuarto round me ha gustado más de parte pero encuentra encuentra el espacio lo está presionando Emiliano como menciona no sabe caminar más de un lado este uzbeco y el alemán está encontrando esos detalles sin embargo hasta le soltó uno para llevar aunque haya sonado la campana Emiliano y uno de más y vamos a las esquinas me hagan Demuéstralo. Las palabras textuales. Quieres ser campeón del mundo. Métele aquello y nos vemos a la vuelta. Así es. Puedo decirte que ambas esquinas están vueltas locas así como nosotros vemos esta pelea. Ambas esquinas quieren la victoria para su peleador y ambas esquinas quieren que ambos den una pelea inteligente. Lo que me deja entrever esto es que pasados cuatro asaltos las dos esquinas se sienten abajo en las tarjetas Gabriel. Por la desesperación de ambos me denota que ambas esquinas se sienten abajo en las tarjetas pasados cuatro rounds. Pero tu tarjeta Gabriel Acosta. Hasta el momento mi tarjeta va treinta y nueve a treinta y siete de parte de Luz Beco. A favor de El Nur Abduray Mop las comparto. Creo que un treinta y ocho treinta y ocho también es posible. Lo que sí es que dos asaltos muy claros para Abduray Mop. Uno muy claro para Ángel Daniel y uno que podía irse hacia cualquiera de los dos costados. Hacia cualquiera de las dos esquinas. Y ahora El Nur con las manos abajo no sé qué instrucción no entendió porque fue totalmente a lo contrario de lo que le dije Juan. Gabriel. Lo que sí puedo decirte Emiliano es que ambos boxeadores están teniendo hasta un cierto punto un respeto y tienen cautela porque saben el poder y la dinamita que tiene el otro en sus manos y el dolor que le puede causar al otro. Pero sí puedo decirte Emiliano que ambos traen un hambre. Un hambre. Uno de seguir siendo campeón y el otro de ser el nuevo campeón del mundo Emiliano. Moviendo la cintura entraba muy bien el alemán. Eso es lo que tiene que hacer porque se ha quedado muy fijo cuando entra y el Nur pues simplemente saca el doble jab y lo retiene en distancia. Tiene que estar moviendo la cintura para que el Nur tenga que soltar el uno o dos y quedar un poco más expuesto en guardia. Camina hacia atrás el Nur. No. Camina hacia enfrente. El alemán tiene que hacer lo contrario. Eso es lo que tiene que hacer el Nur. ¿Ves cómo recorre el ring? Como con miedo hacia atrás, Gabriel. Es muy pausante cuando camina hacia atrás Abduramo. Sí, no sabe mantenerse en las cuerdas. Tiene que salir y volver a empezar desde cero. Sin embargo, Daniel siempre está con la constante. Otra vez a la derecha. Otra vez a la derecha y esa es también la constante. Tiene que dar el paso lateral hacia la derecha el alemán para hacerlo rotar hacia la izquierda. Tiene que sacarlo de la zona de confort. Aunque Porrons pueda ser peligroso para alemán, tiene que sacarlo de su esquema. Tiene que sacarlo de la idea de Abduramo. Ahora, vuelve a tirar el uno o dos. Abduramo lo mantiene a raya. Y alemán, de ahí tienes que sacar. De ahí tienes que encontrar. Y ahí tienes que encontrar a Abduramo porque si no se te va la pelea. Emiliano, creo que en este quinto asalto Abduramo está escuchándome. Solamente saliendo. Solamente recorriendo el ring. Puntea y sal. Puntea y sal. ¿Por qué? Porque tienes un alemán que pelear a la corta distancia no creo que sea lo correcto. No. Y el alemán ahí en cuerdas y fallaba los tres golpes que tiraba. Abduramo también se le empieza a ir. Las piernas lo empiezan a abandonar. El cardio creo que le va a pasar factura y tarifa. Ahora, ahí tiene que soltar a alemán y no está soltando Gabriel. Esa es la triste realidad. Ahora lo encuentra muy bien con el gancho y con el recto y derecha. Alemán metiendo presión sobre los últimos 30. 10 dice el campanero. 10 dice José Covial. Y parece que este round se le escapó. Parece que este round no fue. Y parece que en este round no vimos explotar a alemán tampoco Gabriel. Emiliano, puedo decirte que este round fue perfecto para mí en el modo de luisbeco. Pero escuchemos las instrucciones de parte del pichón hacia el alemán. Está viendo la frustración hasta un cierto punto. Están saliendo bien las cosas, pero este round no fue el correcto para el alemán. La verdad no te hablo luisbeco o ruso, así que no te sabría decir qué está diciendo esta esquina, Emiliano. Pero puedo decirte que hay que meterle huevos, le acaban de decir ahí al alemán. Sí, pues lo estaba mostrando, no hay falta de, pero sí hay falta de precisión. Créeme que estoy viendo al alemán, falta de precisión sobre los últimos. Tu tarjeta Gabriel Acosta momentuaria, pasaba, pasados 5 rounds. Hasta el momento yo la veo con un 49-46, ganando de parte del muchacho de Uzbekistán. 49-46, creo que comparto tu tarjeta Gabriel Acosta. Nos vamos al sexto, al sexto episodio. Alemán va por todo, porque se le puede escapar la pelea si no aprieta. El alemán ya sale un poquito más fresco, pareciera que Abduray Mop, que lo noté sesgado. Lo noté desconfiado, lo noté en problemas en la esquina. Y eso, que va ganando las tarjetas, Gabriel. Así es, pero creo que regresamos a lo mismo. La esquina no está dando por ganada la pelea, la esquina está viéndose por abajo. Y eso es bueno, Emiliano. ¿Por qué? Porque motiva a su boxeador a que siga saliendo como si fuera el primer round. Como si fuera perdiendo la pelea. Y creo que es lo correcto. Y se vuelve a ver las salidas que el Uzbeco no deja de hacer. Lo que sí es que la presión la está metiendo en todos los rounds alemán. El NUR no está presionando, el ritmo va al ritmo de alemán. Y si no conecta el NUR, pues creo que los rounds también tienen que ser para el lado alemán. Porque el NUR está ejecutando el plan acción. Nos vamos y de regreso a Los Ángeles. Y de ahí yo tomo mi vuelo charter a Uzbekistán, Gabriel. Estamos viendo hasta ciertos momentos una pelea de espejo, Emiliano. Donde ¿quién impone con más poder el gancho? Sí, y volvió a salir hacia la derecha. Y creo que esto no se lo ha corregido ahí Joe González, el pichón. Y se lo tiene que corregir. Y luego se corrige en el gimnasio. Gabriel, esta área de gimnasio que probablemente es la primera vez que alemán se topa con un peleador que solamente sabe salir hacia una esquina, pero perfecto, Gabriel. Y que tiene una guardia contraria a él. Y el alemán, mira, esta sale y hasta me lo empujó de la nuca, Emiliano. Sí, sí, un peleador mañosón. Pero mañoso hasta donde te lo permite la ley del boxeo, Gabriel. Mañoso hasta donde lo puede hacer. Porque José de Cobian no ha estado ni cerca. No ha estado ni cerca de quitarle un punto. Y no tendría que hacerlo por ese tipo de cosas. Lo que sí ha estado tocándole por debajo de la concha al alemán. Y ya van varias veces que lo reclama la esquina. Tendría que estar un poquito más atento a las indicaciones. Pues no indicaciones, observaciones de la esquina. Lo tocaba con el recto y el Nur caminaba hacia atrás. El Nur parece que se está empezando a sentir lo que es el Mexican Style. Lo que es el Real Mexican Style. Y lo que es verlo con alguien que nace en las venas con aquello. Sí, lo que puedo decirte que también es que siento que se le está acabando el cardio. Y un golpe más abajo de la concha. Y estar siendo ahogado por un público mexicano. Y lo vuelve a encontrar a la derecha. Que viene a apoyar al alemán, Emiliano. Con la derecha lo volvió a encontrar al alemán. Este round está siendo muy, pero muy cerrado. Y en mis tarjetas, pues si bien mantendría al alemán abajo. Creo que este sería un round de alivio para el alemán. Porque lo estaría ganando, Emiliano. Sí, porque ha logrado hacer su juego. Estar presionando el round pasado. Se impulsa el juego de Luzbeco. En este se está imponiendo muy bien el estilo mexicano. Como tú ya lo decías. Y qué bien lo conectaba el alemán. Lo vuelve a tocar. Y el Nur Abdurimov hacía aviso de recibido. Parece que está sintiendo ya el cansancio. Está sintiendo lo que es llegar a 10. Está sintiendo lo que es no poder noquear a alguien. Que es 130, natural. Y no un 122 subido a 130. Gabriel, terminó el sexto. Terminó el sexto. Y puedo decirte que está habiendo una corrección de parte del alemán. Pero escuchemos a las esquinas. Así como estás entrando en el patito. Tenemos las mejores repeticiones, Emiliano. Lo que decía este round fue una competencia de quien tira el mejor gancho. Pero esos golpes abajo de la concha están siendo constantes de parte de Luzbeco. Y no le están llamando la atención a alguien. Puedo decirte que hasta el momento mis tarjetas van un 58-56. De parte de Luzbeco que va ganando la pelea. Pero el alemán se está acercando cada vez más, Emiliano. Está haciendo las correcciones. Y está imponiendo el mexican style ante todo. Sí, lo está imponiendo. Nos vamos al 7. Un 7 que puede marcar la diferencia. Tus tarjetas se cabren la cosa. Pasados 6 rounds. 58-56. Ganando el Nur Abdurimov hasta el momento. Y está siendo alcanzado por parte del alemán García. 58-56. Cuatro rounds a dos. Moviendo la cintura al alemán. Yendo hacia enfrente. El Nur Abdurimov más cauteloso. El Nur Abdurimov escondiéndose como, pues literalmente, un gato en casa, Gabriel. Así es. Porque tiene un perro que viene con mucha hambre. Con ganas de morderlo, Emiliano. Sí, hombre. Creo que lo que le has quitado de aire. A Alemán es una aguja en un pajar, Gabriel. O sea, nada. Nada le has quitado de aire. Mientras que el Nur Abdurimov se ve sesgado físicamente. 3, 4, 5, 6, 7 golpes. Y no recibió respuesta. De ahí se José Corián. Tira arriba. Tira arriba. Y aprenda lo que es la ética del boxeo. Porque creo que la reprobaste tirando abajo el Nur. Ya era momento. Ya era momento de ser llamado la atención. Porque estaba viendo y estaba teniendo mucho miedo. Esto de parte el alemán. Y la manera de separarlo es, te pego abajo y aléjate de mí. Lo veo muy cansado el Nur respirando ya por la boca. Tira el jab. Lo quiere mantener a raya. Tirándoselo a la boca y al estómago. Pero Ángel tira arriba y lo encuentra a placer. Lo encuentra fácil de roer. Y muy fácil de taladrar este árbol. Cuatro ganchos y tres entraban perfectamente. Abdurremov en plan escape. Abdurremov en plan estoy perdiendo el Rauni por mucho. Así es Emiliano. Ya encontró la manera de no dejarlo hacer su juego. El alemán está haciendo la presión. Y lo está haciendo de la mejor manera Emiliano. Lo está presionando finamente. Vuelve a salir el Nur. Vamos a ver qué depara para estos últimos 80 segundos del asalto. 80 segundos de lo que ha sido un asalto indespoblado por parte del alemán. Porque está fríamente ganando el round. Pero fácil Gabriel. Así es. ¿Por qué? Porque su juego se está imponiendo. El Nur ya no está corriendo con esa seguridad. Ya no está saliendo como lo hacían rounds pasados. Y el alemán está presionando lo que te decía. El Nur no se le tiene que pegar. Pero ahora el alemán no se le está despegando. Y no lo está dejando que se vaya Emiliano. Está más pegado que una garrapata al cuerpo. Al cuero de un perro Gabriel. Está más pegado. Pues a ver que un clavo a una tabla. Eso es lo que estamos encontrando. Mientras que Abduray Mop no encuentra cómo sacarse la grapa del papel Gabriel. Así es Emiliano. Creo que está perdiendo confianza mientras el alemán la está ganando. Y bajando las manos. Bajar las manos significa que estás perdiendo aire. Porque en este asalto bajar las manos no significa confianza. Significa el poder relajar. Descansar y aprovechar. Le dice a José Cobian. No tires el caballazo hombre. Últimos 10 segundos Emiliano. Está por terminar este séptimo round. Este round easy. Fácil. Descomplicado. Va para el alemán Gabriel Acosta. Y se acaba Emiliano. Creo que ha sido de los mejores rounds de parte del alemán. Están presionando con seguridad. Pero escuchemos. Escuchemos al pichón. Viendo los mejores momentos Emiliano. Ahí vemos la seguridad y lo pegado que el alemán puede conseguir. Ese Uzbeco ya no está sabiendo dar vueltas. Está solo dando golpes bajos Emiliano. Ese Uzbeco está en problemas Gabriel. Así de sencillo lo resumo. Y así de sencillo lo aplico. Ese Uzbeco está probando lo que es el mexican. Mexican Chile Gabriel. Así es Emiliano. Yo creo que es el mejor round que he visto hasta el momento de parte del alemán García Emiliano. Y está a punto. Está a punto de arrebasarlo. Mis tarjetas. Mira. Está esperando el libro. Está pasando. A ver. El minuto ya pasó. Veo a José Cobian en la esquina. No me quiero adelantar. Pero algo está pasando Gabriel. Le están preguntando que si quiere salir o no quiere salir. Que un tiempo muerto ven. No hay tiempo fuera. No hay tiempo fuera. Es un error de José Cobian. Si no sube el doctor no hay tiempo fuera. Le está adquiriendo la bala. No. Si no sube. Si no sube en este momento el doctor. Podría hacer la escalificación. Ponle el bucal para que salga. El octavo Emiliano. Está habiendo problemas calificados. Es un error lo que está cometiendo en este momento José Cobian. Y hay knockout. Hay knockout. Hay knockout. Volver. 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 Tenemos nuevo campeón Gabriel. Emiliano Luzbeco ya no le aguantó las manos al alemán. Sus 20 años no son solamente un número. Son un sello de calidad. Una estampa de guerra. Fernando Beltrán lo abraza. Todo el mundo está ahí encima. Porque tenemos un campeón en proceso. Tenemos un campeón en el horno. Tenemos un campeón. Que ya sabe lo que es ganar. Y ganar yendo de Side B Gabriel Acosta. Y buenos amigos fuerte fuerte el aplauso para ambos peleadores. Y buenos amigos que tenemos que presentar el supervisor de la IVF, Levi Martínez. A los 10 segundos del séptimo round, con la vía del knockout técnico. El東西 es mano en el equipo. El campeón parece cambiar. El económico de la sangre. Nosotros lo encuentran. El drauf es del veneno. Y es el principal. Gracias por ver el video.